Padre, tú eres el mejor, por plantar y echar raíces, caminando con coraje y determinación. Dando consuelo como hermano, siendo un tesoro como amigo y juntos trazar nuestra formación. Ser nuestra protección ante cualquier situación y tu apoyo infinito lleno de dedicación. Entre risas, abrazos y recuerdos, agradecemos tus consejos, siendo nuestro primer héroe favorito sin tener una mención. Gracias por ser nuestro maestro de vida. Politécnico Gran Colombiano